Las tafeñas que voy a tostarte, con el niño que tuve es aquí Fuerte hinchada que vas a pegarte, la barrina se va a resentir Si María te pone un trozo, con manteca, semillas sin sal No te acuerdes nunca más del gofio, la barriga se va a reventar Gofio, gofio, quiero yo, niño, niño del mejor Siempre, siempre da calor, sobadito en el surró Gofio me das, gofio me das, amasadito Si me lo das, si me lo das, dame un poquito Dame un poquito, dame un poquito, dame un poquito Gofio me das, gofio me das, amasadito Levantate, molinera Al amanecer el día Levantate, molinera Al amanecer el día Que quiero amor en el grano Y adorarte, vida mía Y adorarte, vida mía Y adorarte, vida mía Al amanecer el día Carre con pasabotellas, saquen el cocho Y echenle un pisco de ron Que son las fiestas del pueblo Y usted bien sabe que esto alegra el corazón Vámonos para la playa Tal vez de mañana Que ya vendrán los demás Y hoy queremos remojarnos Hasta vaciar el charco de San Nicolás El Atlántico más jesuoso Recibe el tributo de un pueblo que le ama Son isleños que con alegría En la lejanía ven su porvenir Es un cántico hinchido de gozo El donado fruto da un mejor mañana Cual el sueño de esta tierra mía Que en paz y armonía Anhela vivir Una barrica de vino Vámonos de romería Vámonos de romería Una barrica de vino Vámonos de romería Vámonos de romería Y que nos falte el timblillo Vámonos de romería Va a contagiar la alegría Y que nos falte el timblillo Pa' contagiar la alegría Carre con pasas botellas, saque del concho y échele un pisco de rojo Que son las fiestas del pueblo y usted bien sabe que esto alegra el corazón Vámonos para la playa, viente mañana que ya vendrán los demás Hoy queremos remojarnos hasta vaciar el charco de San Nicolás Gracias por ver el video